Muy alta la marginalidad en Juventino Rosas. Entonces, precisamente estamos tratando de atender esa zona. Para este año estamos gestionando un recurso para instalar o construir microplantas, portadoras de agua para cada una de las familias. Estamos hablando de una inversión de 17 millones, que vienen directos de México. Entonces, ya el ayuntamiento ya los autorizó para este año. Y vamos a tratar de atender a todas esas familias de alguna manera más necesarias. Lic. José Manuel de Figueroa, ¿han revisado los padrónes? Sí, estamos precisamente en eso para ver qué gente está en lista de espera. Vamos a tratar de focalizar también a la demás gente que quiere que se le apoye, que quiere que el programa llegue a su colonia, a su localidad, y de alguna manera poderla atender. Precisamente en ese sentido iba mi pregunta, director, para darnos una idea más clara. Hay grados de imaginación en desarrollo social y así se le consideran a las comunidades, según su servicio, según el empleo, según de cómo viva allí la gente. Cierto que a lo mejor en la parte baja de Juventino Rosas, algo se puede trabajar con programas de desarrollo, etc., etc., pero en la parte alta, en la zona montañosa, hay comunidades muy alejadas, de difícil acceso, incluso hasta para brindarles servicios de salud es complicado. Usted ya me refiere, ¿hay proyectos, por ejemplo, de plantas potabilizadoras? Microplantas potabilizadoras. ¿Y qué más hay? Tenemos también programas como es el piso firme, el techo digno, baños con biodigestor, baños dignos. Entonces estamos trabajando todos esos programas, vamos a trabajar el programa, en este caso de lo que son los fogones santos, para todas aquellas personas que tienen su fogón en el piso. Entonces vamos a tratar de modernizar ese tipo de infraestructura que tienen algunas familias, para que puedan cocinar, puedan mejorar su calidad de vida más que nada. ¿Cuántas comunidades se detectan en ese alto grado de marginación? Ahorita tenemos detectadas 17 comunidades para la parte norte. ¿Parte norte? ¿De un total de cuántas son en el mundo? 62 comunidades. Así es, por lo menos es casi una tercera parte. Así es. Una tercera parte de la comunidad. Tengo una llamada del auditorio y la voy a desahogar con el alcalde. Nos llamaron a través de Romántica, 740 de AM, el regreso de Romántica también a partir del pasado lunes. Pregunta que si puede comentar al respecto de la destitución del día de ayer con el personal de la Contraloría. Dice la llamada, hay gente del PRI y Partido Verde. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Y aquí hablamos de la situación de los politizados de este municipio. Sí, bueno, más que destitución, yo te diría que fue un mal proceso. Se tuvo por ahí con el primer contralor, estaba ahí en el municipio, algunos problemas, no con el presidente, sino con el ayuntamiento. Y en el cual el ayuntamiento decide destituirlo. Y ahorita el actual contralor, es una contralora, hace una propuesta ayer del personal con el que quiere ir a trabajar. Entonces ella es la que toma la decisión, la que pone en la mesa con quien quiere trabajar y con quien no. Ella es la que hace la propuesta de acuerdo a la ley de la República. ¿Esta contralora nombrada por la primera minoría también? O el ayuntamiento la designó? La designó el ayuntamiento. ¿A propuesta de? A propuesta precisamente de uno de los regidores. ¿Del partido? ¿Quién es la primera minoría a Acción Nacional? A Acción Nacional. ¿A propuesta de uno de los regidores de Acción Nacional? A propuesta de uno de los regidores. De acuerdo, entonces es una decisión que tomó la contraloría, me imagino que está reestructurando su área. Es, más bien es lo que le marca la ley, la designación y lo que le corresponde. Donde al ayuntamiento es la aprobación. ¿Gobierno el alcalde y en relación a esta llamada, de acuerdo a los colores partidistas, o es un alcalde plural, don Pablo? Bueno, pues yo soy, como se los he dicho siempre, para mí el 5 de julio se terminaron las campañas políticas, se quitamos la playera del partido y estamos trabajando con un ayuntamiento que tiene integrantes de todos los partidos políticos. Un ayuntamiento, un ayuntamiento en el cual tiene integrantes del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, y que son las fuerzas principales en el municipio, ya que el PT no contendió esta vez. Así es, tengo otra llamada también a través de Romántica 740M, es un buen indicio, ¿no? Nos escuchan mucho hacia que raro del estado de Guanajuato, pero también que es crítica y observadora de la sociedad de Juventino Rosa. Dice, para el director de Desarrollo Social, para don José Manuel Figueroa, dice, ¿qué opina del nepotismo siendo el cuñado del alcalde? Bien, se ha venido brillando mucho ese tema, la verdad yo no lo vería de esa manera, sí, ese tema creo para mí es normal en esta y en las otras administraciones. Si de alguna manera se negara, ¿verdad? Sería de alguna manera falso, ¿verdad? O mentiroso. Bueno, pues si de alguna manera estoy aceptando que lo existe o que de alguna forma hay cierta relación, pues igual es porque de alguna forma debemos de ver las cosas como es, pero volvemos a lo mismo. No, yo no lo vería como nepotismo. Más bien el alcalde o el presidente tiene que tener cierta gente de confianza, cierta gente que le sea leal, cierta gente que le sirva de alguna manera dentro de su equipo, ¿verdad? Con experiencia, con preparación y que pueda sacar adelante las acciones del municipio. Entonces no entiendo por qué en esta administración se critica mucho ese tema, ¿sí? Cuando en la administración anterior y en las pasadas es de lo que realmente se llena la presidencia. Entonces no puede ser posible, ¿sí? Quien me entregó a mí es primo hermano del exalcalde o del ex expresidente. Juan Antonio Costa. Así es. Entonces, ¿por qué ahora se sorprende? No entiendo. Creo yo que debemos de trabajar, debemos de ponernos a trabajar como debe de ser, de cumplir a la sociedad, ¿sí? De sacar adelante a Juventino Rosas. Porque si nos vamos a poner únicamente a criticar y a criticar y a no decir nada, entonces, o a no hacer nada, entonces no creo yo que no es por ahí la línea de esta administración. Alcalde, y si no funciona alguno de sus funcionarios, sin importar el área, pues se va a tener que ir, me imagino, ¿no? Yo se los he dicho, yo no tengo... Pasa ya de si es su cuñado, no es su cuñado. Yo no tengo amigos, yo tengo funcionarios, tengo gente que debe de desarrollarse como tal. No lo invito a trabajar porque sea su cuñado, ¿verdad? No, yo creo que la gente que está aquí es porque cubre el cartil, porque es gente capaz y porque de una u otra forma se les está exigiendo el trabajo. Por ahí, el otro día escuchó a una persona, y es cierto, el trabajo más caería, así es, lo vamos a demostrar. Es una buena clase, ¿no? Sí, sí. Director de Desarrollo Socialista, José Manuel. Bien. Las personas, yo pienso que ven las cosas desde ese punto de vista, ¿verdad? Y las que de alguna manera lo comentan. Creo yo que ven, como dicen, la paja en el ojo ajeno y no se quita la vida que está encargando. Sí, pues de alguna manera mi principio también, ¿verdad? Independientemente de que estemos aquí enfrente, yo siempre lo he dicho y lo digo desde mi familia. La familia es la familia y el negocio es el negocio. O el trabajo es el trabajo. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Ahora sí que, como dijeron los tigres del norte, aquí ni parientes somos. Perfecto. Sí, ¿por qué? Porque de alguna forma tenemos que tener la visión de ayudar a Juventino. Y si en esta ocasión nos toca estar al frente de la administración, es porque queremos hacerle el bien a Juventino. Queremos atender a los santacrucenses como se merecen. Hacer las mejores obras de Juventino. Bajar los mejores programas de Juventino. Y hacerlos llegar a las gentes más necesitadas, de alguna manera. No nada más concentrarlos en un solo grupo de personas como le pasó a la administración anterior. Entonces creo yo que de alguna forma debemos ser más conscientes en ese tipo de comentarios o de razonamientos. Creo yo que si de alguna forma estamos en la administración, es para ayudar al presidente municipal. Es para ayudar a toda la administración y es para sacar adelante a Juventino. Muchas gracias, director.